A toda la raza. En esta tarde. Saludazo. Saludando a mi amigazo Chuyito. Mejor conocido aquí como las hamburguesas de Carlitos. Al amigo Chuyito. Compáles son aquí también echándole ganas. En esta tarde. Miren mi Chuyito. Vamos a grabar que los toros de cochino. Miren nomás. Vámonos. Arranca. ¡Hola! Bueno, ahí van los participantes de esta tradición de los toros de cochino. En un rato más los van a ver ustedes. Todo el relajo que arman aquí en la placita. Saludamos a Panchito. ¿Cómo se encuentra usted, Panchito? ¡Qué milagro con usted! ¿Cómo está? No, pues que está muy bonito aquí todo. Que venga la gente. Que venga el cargadero a la fiesta. Que venga la gente. Saludamos a toda mi familia. Este, graben todo. Así es. Yo tengo mi toquespa allá grande. Así es. Pero está bien, qué bueno. Bueno, aquí para... Nada más él. Aquí para la gente que no conozca a Panchito. Bueno, Panchito. Es de los encargados de las cabinas aquí de Radio del Cargadero. De las casetas. Sí, así es. De las casetas. Pero ya hace muchos años. Ya ahorita ya se dedica a pasearse nada más. Aquí en el cargadero. Todavía está anunciando a la gente. Dedicándole sus canciones. Bueno. Bueno, miren. Vamos a una pausa. Nosotros vamos a regresar. Los participantes van a recorrer las calles del cargadero. Y enseguida van a regresar y van a armar su show aquí en la placita. Gracias. 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 Gracias.